¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando y como dice el título del vídeo, vamos a ver dos nuevas mascotas perro-robot, ¿vale? Dos mascotas de estas de duelo de mascotas, que en principio van a llegar con Battle for Azeroth, ¿bien? Os digo en principio porque sí que estas mascotas ya se encuentran dentro de los datos del juego desde el 7.3.5, pero a día de hoy todavía no se sabe nada sobre ellas, nada más que eso, la imagen, vamos a verlas ahora en combate, moviéndose y tal, pero solo tenemos esos datos, no se sabe todavía cómo se consiguen, qué hay que hacer, si son de profesión, si no. Así que ahora al verlas, pues vamos a ir comentando un poquito así posibles cosas, ¿vale? A ver cosas que se comentan, qué tal, suposiciones, y sí recordaros, bueno, o también deciros que esto lo estoy haciendo ya también porque me habéis pedido un montón de personas que a ver si os podía enseñar alguna de las mascotillas nuevas. De momento no hay muchas mascotas nuevas en Battle for Azeroth, ¿vale? Mascotas de las de los duelos, y las poquitas que hay, pues bueno, es eso, son muy poquillas, sí que hay imágenes en sí de lo que es la mascota, así que ya os enseñé también unas cuantas, casi al principio de la alfa, tenéis en el enlace abajo por si le queréis echar un vistacillo, ¿bien? Dicho eso, pues vamos a ver, la primera mascota, el perro robot bulldog, ¿vale? El bulldog robot, pues aquí lo tenéis, mirad qué carita de perro, bueno, pues en esta sería, ahí veis el perrete, fíjate, tiqui, 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 ahí, no se sabe todavía cómo se consiguen, sí que eso, hay ciertas suposiciones de que podrían ser de la ingeniería en Battle for Azeroth, no se sabe, no se sabe, yo en cuanto lo sepa, pues actualizaríamos con un nuevo vídeo si es algo importante, o con, por lo menos actualizándonos en el artículo si fuera necesario. Mirad, guau, 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 guau. Vaya con el perro, mirad aquí nerviosito, mirad aquí nerviosito, mirad aquí, nerviosito, guau, 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 esperando su robo en hueso, su hueso robot, ¿dónde está el huesito? Bueno, luego es el movimiento que tienen, es así, ¿vale?, con los rodillos, oye, no tienen patitas, ahí está, mirad la colilla, como no la paraquieta, no ole paraquieta, oye, tiqui, 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 ahora luego también el sonido y eso luego como son mascotas de duelo de mascotas por una tiene sus ataques quiz y tisca esta simpática y como el duelo de mascota pues bueno puede haber veces puede haber de vez en cuando menos la maten por mirar mirar qué qué fantasía o sea como se nos muere que se cae todo la pobre pues bueno vamos a ver la otra mascotilla y ya me decís a ver cuál os mola más a mí personalmente me mola más la que vamos a ver ahora es que sería el robot doberman mirad aquí está aquí está el robot doberman este me gusta mucho más a mí también parece más perro que los dos croquetas mal puestas y este pues si se ve más que es un perrete es decir estaría igual que el otro con la colilla que no la para quieta wow vayan con los perros madre mía aquí esperando dame algo para mi arco vale con los perros bueno ya veis no se sabe no se sabe cómo se consiguen sí que si os fijáis en este pues como muy hierro negro esto creo que en su día hace mucho se llegó a decir que no tenía podría tener algo que ver con los con los nuevos hierro negro los enanos pero vamos no se sabe no se sabe todavía nada yo en cuanto sepa algo os cuento ya los ataques también que tiene este es así el más normal y yo pero fijaos fijaos en este ataque chisca ahí está el acepto el quiebro se piensa que va a pegar y le mete con las patas de atrás pich ahora siempre se lucha contra otro pues uno de los dos morirá son muy fantasiosas en las dos más las dos mascotas muriéndose muy drástica me han matado bueno por aquí nada más chicos chicas ya me decís cuál os ha molado más si no os ha molado ninguna pues también dejadme en los comentarios perfecto no me gusta ninguna a mí dentro de lo que cabe pues me ha gustado más esta y obviando vamos a ver también no sé qué especies no te ha molado ninguna por sobre todo que no sé qué esperaba ver cuando ha sentado un día al vídeo en el que pone nuevas mascotas perros robots o algo así le llamaré no o sea que no sé no sé qué se esperaría pero bueno a mí si tuviera que elegir más de las dos me quedo con esta y por mi parte por nada si os ha molado si os ha resulta entretenido de ayuda ya sabéis darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas con la gente de la hermandad si conocéis alguna persona sin muy fan de los perros no dudéis oye mira el vídeo que acaba de subir el pp con perritos mascota para la próxima expansión vale y nada más chicos chicas un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós